Hola, yo soy Kate Botellos de La Voz México y los despedidos de 25 de octubre en el Teatro de Telolóapan estaré acompañada de mi María Chielborada, pasaremos un rato increíble. Hey, Amayaya, ¿qué tal mi gente bonita de Telolóapan, guerrero, lugar de Dios y de María Santísima, tierra del mole? Orgullo de nuestra entidad suriana, les habla su amigo de toda la vida, Tico Mendoza, el arrecho de la costa, para invitarlos este 29 de octubre a nuestra expoferia, donde estaré dando mi show cómico musical nada menos que allá en el Teatro del Pueblo, allá nos vemos, epa tarecua, no me falles, traste sin agarradera, truza sin elástico, cohete sin pólvora, campana sin badajo, viva Telolóapan, epa tarecua. Hola, ¿qué tal mi gente? Los saludo a su amigo Luis Alfonso Partí de Yaqui, para hacer la cordial administración este próximo 31 de octubre, compadre, ahí en Telolóapan, guerrero, en esta gran baile de expoferia con un gran jaripeo, con los mejores toros de la región de Tierra Caliente, compadre. Por supuesto, su amigo Robel Uriostegui y su amigo Luis Alfonso Partí de Yaqui, invita. Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo a su amigo Beto, para invitarlos a este próximo sábado 22 de octubre, por ahí en la inauguración de la primera feria de Telolóapan 2016, no se lo pueden perder, su amigo Beto, 22 de octubre, ¡ay, comienzo, amigos! ¿Qué tal amigos y paisanos de Telolóapan, guerrero? Les habla su amigo Julio Vega, cantante e imitador del programa Parodiando Televisa, para invitarlos este día 22 de octubre del 2016, en el Teatro del Pueblo, ¿en dónde? En Telolóapan, guerrero, por supuesto, para presenciar mi show, mi show 2016, donde tendremos humor, comedia, chistes, imitaciones, bueno, vamos a hacer reír a toda la gente hermosa de Telolóapan. Los invitamos amigos, en el marco de estas bonitas fiestas patronales, los esperamos el día 22 de octubre del 2016, en el Teatro del Pueblo, invita a nuestro amigo el presidente municipal, Robel Uriostegui Patiño, allá los espero, no me fallen. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda a su amigo Rey Román, para invitarlos este 29 de octubre, en la plaza portátil de Telolóapan, guerrero, para cantar mis canciones con todos ustedes. No pueden faltar. Luna llena, no le digas a nadie, que hicimos el amor con tanta pasión, que nos faltaba hasta el aire. Luna llena, cómplice traviesa, también tú tienes la culpa bajo tu ternura. Luna llena, perdimos la cabeza.